Al igual que en la colonia Jardines de Providencia, los vecinos de Real Providencia revisan la posibilidad de levantar muros para protegerse de la inseguridad. Este lunes por la tarde, vecinos de dicha colonia sostuvieron una reunión en la calle Condesa con personal de la Secretaría de Seguridad Pública, incluido su titular Francisco Aguilera Candelas, quien acudió al lugar para realizar una inspección de las medidas de seguridad en la colonia, luego de la manifestación que realizaron ayer los colonos junto con habitantes de otras colonias de la zona. Acompañando al secretario de Seguridad, acudió el director de la Policía Municipal Iván de Jesús Amaro Hernández, así como el director de prevención del delito Gustavo Torres Navarro. La reunión duró cerca de 20 minutos y el único acuerdo logrado fue que habrá otra junta el lunes de la próxima semana donde se abordarán a fondo las problemáticas de Real Providencia y colonias vecinas. Sin embargo, Uriel Araiza, secretario de Seguridad y colono de Real Providencia, adelantó que la opción que revisan es la de levantar un muro en algunas calles de la colonia como medida de autoprotección, entre otras acciones. Porque Jardines de Providencia es un promedio de arriba de 200 casas y Real Providencia consta de 1,250 casas. Así que es una colonia muy grande y yo lo veo muy difícil, más no imposible cerrar la colonia. ¿Entonces si lo consideran? Sí, está considerado. ¿Por eso no? Perdón, perdón. Sí, sí, eso lo tenemos que resolver siempre y cuando la mayoría de nuestros vecinos estén de acuerdo. Sin embargo, a diferencia de Jardines de Providencia, aclaró que los vecinos de Real Providencia solicitarían los permisos necesarios al municipio para poder llevar a cabo la edificación de estas bardas. En Jardines, bueno, ellos tomaron su decisión. No te sé decir si fue, ahora sí, a la buena de Dios, pero lo que nosotros estamos decidiendo que si lo hacemos es con la aluncia de las autoridades, ¿verdad? Y sabemos lo que eso conlleva. Cuando se cierra, pues nosotros ya tendríamos que tener los permisos. Daniel Rentería Martel, Zona Franca.